En el caso del Instituto de Puebla, previamente se encontraba integrado por dos hombres y una mujer, es decir, el género mayoritario era el masculino. De ahí que esta integración corresponde al género femenino ser el mayoritario. Bajo esta lógica, le asiste la razón a las actoras cuando alegan que el Senado debió designar a una mujer y sin embargo designó a un hombre. Por ello, se propone revocar la designación de Freddy Heraso Juárez a fin de que se disigne a una mujer y con ello se cumpla con la regla prevista en el artículo 106.1 de la legítima referente a casa eterna y género mayoritario de su instituto electoral local. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia...